Bueno, hay que esperar hasta que esto acabe, falta el último partido y es el más importante, es el que nos dará o no la calificación, entonces hay que esperar, hoy creo que fue un partido importantísimo, el resultado más importante que hemos sacado en todo el torneo, pero evidentemente nada va a servir si no ganamos el próximo sábado con la Universidad de Guadalajara y que nos dé el pase a la calificación, hoy no estamos calificados todavía.